¿Tecnología distinta o qué le ve? ¿Cómo va? Por favor, ¿cuánto cuesta este plato? ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Juan Diego Alvira. A partir de este momento les contamos los hechos que nos importan, que nos afectan y tocan a todos. Información contada de forma diferente, clara y contundente. Sin carreta. Avianca, bajo el fuego de los usuarios, quejas contra las aerolíneas se multiplican, vuelan, mientras los precios de los tiquetes aéreos en medio de tragedias y bloqueos como en la vía El Llano se duplican. Además descubra cuáles son las demandas contra las compañías aéreas, las razones detrás de su mala reputación, desde cancelaciones masivas hasta pésimo servicio al cliente y abusos de precios. ¿Quién nos protege de tanto abuso? El escándalo continúa luego de que miembros de por lo menos 17 familias respetables de la costa caribe y 40 empresas al parecer se apoderaran del crudo de forma clandestina y presuntamente comprado al ELN que lo robaba del oleoducto Caño Limón Coveña. Serían más de 300 mil millones de pesos los embolsillados al mes. Crece la indignación en las calles. Es que eso es corrupción. Eso es el ELN, no hay más. Me parece terrible y falta de seguimiento por parte de la justicia de este país. Absurdo, terrible. Desastroso para Colombia y para Ecopetrol. Terrible, pero lo que veo es que son temas que vienen de hace mucho tiempo, sino que hasta ahora se está haciendo evidente. Deshonestidad por parte de los funcionarios. Siempre lo mismo. Es triste tener un país tan hermoso con gente tan falta de valores. Ecopetrol es una empresa muy linda, muy importante para el país para que le hagan esto. ¿Ha pedido usted por el lado del gobierno de Petro Duque a cargo de votar a lograr un proyecto de ley? No. ¿Qué verdades impactantes saldrán a la luz? En minutos revelamos los resultados de las pruebas del polígrafo a los dos únicos congresistas que se sentaron frente a frente al detector de mentiras. ¿Han pedido mermelada? ¿Han mentido para ausentarse del Congreso? Aquí tengo los resultados. Ya vamos a ver. Dramática crisis. Colombianos en El Salvador han salido en estampida de ese país luego del ultimátum del presidente Bukele. ¿Son falsos turistas? ¿Son usureros o gota a gota? Héctor Sarasti nos cuenta cómo es la vaina. Juan Diego, buenas noches. La situación sigue siendo complicada para los colombianos en este país de 6.300.000 habitantes. Por una parte, continúa los allanamientos de las viviendas de estas personas y por otra, la situación de los presos colombianos aún no es clara. Violencia sin sentido. Video revela disparos a los dos indefensos chimpancés Pancho y Chita acusados injustamente de amenazar vidas humanas. ¿Asesinato a sangre fría? Los hechos ocurrieron luego de que los animales escaparan del bioparque Ukumari en Pereira. Hay indignación también y rabia entre la población. Nueva confrontación entre Petro y la procuradora. El presidente desafía a Margarita Cabello y rechaza rotundamente su decisión de suspender al alcalde de Río Hacha. Según Petro, la corte interamericana le arrebató el poder a ese organismo de destituir a funcionarios elegidos por voto popular, como sucedió con él mismo, Petro, cuando era alcalde de Bogotá. ¿Quién tiene ahora el poder de suspender a un alcalde en Colombia? Creo que como ocurrió. Momento para un respiro y que nos infla el ánimo, el orgullo. Me encanta presentar esto. Miren ustedes, mirando hacia el cielo, hacia el espacio con este poderoso telescopio, este tolimense de Chaparral descubrió un asteroide y se metió, oígase bien, entre los 50 mejores estudiantes del mundo. Se llama Santiago Paez, tiene 20 años, fue escogido por el Global Student Prize 2023 como uno de los más importantes estudiantes del mundo, dentro de los 50 más importantes. Fue seleccionado entre 3,851 aspirantes de 122 países. Estudia ciencias naturales en la Universidad de La Sabana y es un ejemplo inspirador para la juventud colombiana. Primero, un honor con todas las personas que han apoyado mi carrera desde que comenzó, también con mis profesores desde el colegio, en la universidad, los compañeros que he tenido a lo largo de mi vida académica y significa también, sobre todo, una gran responsabilidad de, digamos, inspirar tal vez a cualquier persona que haga cosas interesantes que impacten a la comunidad. Cobran como si fueran aerolíneas de lujo, pero prestan un servicio como aerolíneas de bajo costo. El placer de viajar en un avión en nuestro país a veces termina en un verdadero dolor de cabeza. Los usuarios se quejan constantemente de abusos, de las tarifas muy altas y también de un servicio deficiente. Por ejemplo, quienes tienen que viajar a Villavicencio, y esto sí que duele, sufren por estos días debido a las alzas exageradas en el valor de los tiquetes. Justo cuando la vía al llano, todos lo sabemos, está cerrada por la emergencia del derrumbe en Quetame, que ocasionó tremenda tragedia y bloqueó la vía, los tiquetes se duplicaron. ¿Quién lo fuera a creer? Un pasaje Bogotá-Villavicencio, ida y regreso, que en promedio costaba 500 mil pesos, en clase económica, hoy cuesta un millón doscientos mil pesos. Un vuelo que es a duras penas de 20 minutos. No es justo con Los Llaneros, ni que Avianca, que es la única aerolínea que va a Villavicencio, le dé la espalda hacia Los Llaneros. Fuimos al aeropuerto a preguntarle a la gente qué piensa de estas tarifas. Exagerado, demasiado. Pero es un precio exagerado. Me parece un aumento absurdo. No es justo. Que cambie de un momento a otro y más ese monto no es justo. Juegan es con la necesidad que tenga uno de viajar. Realmente no, no me parece justo. No creo que tenga una razón. No, no es justo. Demasiado costo. Es un abuso ya de las pocas aerolíneas que quedan. Las quejas contra las aerolíneas son por múltiples razones, no solo por las tarifas, sino por los retrasos, el mal servicio, problemas con los equipajes. Juan Armando Rojas tuvo acceso al top de las que más demandas tienen en la superintendencia de industria y comercio. Vean ustedes, aquí está el listado. Miren, Viva Air, la encabeza, por supuesto, quebró. Recuerden ustedes, 15,382 demandas. Le sigue Ultra Air con 2,187. En tercer lugar está Avianca con 676. Iberia con 75. Aerorepública con 61. Y Latam 60. Miren el informe que ha preparado Juan Armando Rojas. Volar, el sueño de toda familia. Pero muchas sienten que las propias aerolíneas les cortan las alas. Esto le sucedió a un usuario de la desaparecida Ultra Air. Don Gonzalo Quiroga, ¿qué fue lo que le pasó a usted y qué respuesta le ha dado la aerolínea? Bueno, la aerolínea Ultra Air no me ha dado ninguna respuesta y pues por economía decidimos comprar por la aerolínea Ultra que en este momento ya está intervenida, pero pues no nos dan ninguna respuesta, no nos dan ninguna solución. En otros casos los usuarios se quejan de engaño a la hora de vender los tiquetes. Cuando yo ingresé al link que me enviaron decía tiquetes a 90 mil pesos por trayecto, cuando yo ingreso me salió cada pasaje 120 mil pesos, entonces no fue lo que habían que ofrecier en la página y no pasa, no es la primera vez que me pasa, siempre pasa lo mismo. Dicen un valor, pero cuando uno va a comprar cuesta otro. ¿Usted se siente un poco decepcionada, engañada? Sí, sí, sí nos engañan, la verdad nos ilusionan con un precio para que uno entre y pues, o sea, yo no me obligaron a comprarlo, ya me tocó comprarlo sí o sí porque ya teníamos el viaje planeado. ¿Y qué decir de las tarifas? Literalmente están por las nubes. ¿Qué tanta es la diferencia entre lo que se puede pagar por internet a tener lo que comprar aquí en el aeropuerto? Es bastante, diría que entre unos 200, 300 mil pesos de más. ¿Qué preferiría usted, viajar a Montería o a Miami? Hicimos el ejercicio efectivamente de mirar los costos de uno y otro destino y nos llevamos sorpresas, mientras que para la ciudad de Montería el precio del pasaje en uno de los buscadores es de 1 millón 699 mil pesos, casi 1 millón 700 mil pesos y ahora cotizamos cuánto costaría ir a Miami en las mismas fechas y encontramos que el precio del tiquete es de 1 millón 899 mil pesos, casi 1 millón 900 mil pesos. Conclusión, por tan solo 200 mil pesos en lugar de ir a Montería alcanzaría para ir a Miami. He notado que los tiquetes aumentan el doble, incluso el triple de lo que normalmente se consigue y pues me parece que es un golpe al bolsillo del consumidor. En tiquetes tengo refundidos en este momento con la aerolínea ultra aproximadamente 400, 500 mil pesos, pero pues la inversión son casi 2 o 3 millones de pesos con los otros tiquetes de ida, con la estadía y con la alimentación y otros temas que uno tenía destinados. Los usuarios del transporte aéreo se quejan de monopolio en algunas rutas, por eso hemos llamado a Paula Cortés, la presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes, para preguntarle después de la quiebra de Viva y Ultra, qué tan concentrado quedó el mercado. Hoy tenemos aproximadamente un 45% de la participación del mercado de Avianca, un 35% más o menos de lo que es la TAM y pues estamos todavía en una baja de un menos 16% en las frecuencias semanales directas que dejaron las aerolíneas, sobre todo Viva, que tenía más de mil frecuencias semanales directas, pues que dejó el mercado. ¿A dónde viaja? A Cartagena. ¿Y cuánto normalmente puede costar un tiquete a Cartagena desde Bogotá y cuánto le costó a usted en el caso? Bueno, normalmente entre 250 y 350 mil pesos, hoy me acaba de costar 540 mil pesos, que es un monopolio porque quedan pocas aerolíneas, muchos clientes y ellos son los que controlan los precios. Aquí en el aeropuerto de Bogotá, tan solo las autoridades reciben un volumen de quejas mensuales de alrededor de 400 casos. Hemos tratado desesperadamente de localizar un vocero de Avianca o hablar con su mismo presidente, Juan Armando. ¿Desde hace cuánto? Varias semanas, Juan Diego, intentando obtener respuesta de un vocero. Incluso hemos buscado a Adrián Neuhauser, que es el nuevo presidente de Avianca y no ha sido posible. ¿Por qué ha sido tan difícil que respondan? Se han limitado simplemente a entregar unas respuestas por escrito de algunas preguntas que les hemos propuesto, que si usted quiere, las podemos revisar. ¿Qué preguntas les hizo a usted y qué respondieron por escrito? Es un comunicado bastante escueto. Sí, es una respuesta escrita. Ellos les hemos preguntado cómo ha incidido la quiebra de las aerolíneas Viva y Ultra en las quejas de los usuarios, porque recuerde usted que Avianca tuvo que absorber buena parte del mercado que dejaron libres estas compañías. ¿Y qué responden? Dicen que durante junio de este año cerró la aerolínea Avianca con el dato más bajo del índice de quejas de los últimos 12 meses, con un cierre de 76 quejas por cada 10 mil pasajeros transportados. Pero agrega también en esta pregunta que desde el 28 de febrero hasta inicios de junio, protegimos, dice Avianca, a más de 221 mil 700 usuarios de estas aerolíneas, se refiere a las que se quebraron, de los cuales más de 190 mil fueron transportados sin costo adicional. Bueno, ¿otras preguntas que se les haya respondido? Ahí le hicimos, por supuesto, una pregunta puntual sobre qué le responde a los usuarios que se sienten engañados con las tarifas que se ofrecen a través de los canales de venta por Internet, como lo vimos en la nota. Pues bien, Avianca se defiende, dice, los precios anunciados en nuestros canales de compra son los precios finales al consumidor, dependiendo de sus necesidades de viaje y la tarifa elegida en el proceso de compra es suministrada, dice la compañía, al cliente toda la información sobre su viaje. Bueno, ¿y qué dicen? Porque usted también los ha consultado sobre esta manera de aprovecharse un poco de la tragedia de la gente del Llano con el derrumbe que hubo en Quetame. ¿Qué dicen? ¿Por qué duplicaron los precios de los tiquetes? Sobre este punto específico, pues tampoco hemos podido obtener respuesta, porque después del derrumbe consultamos para ver si era posible que un vocero de Avianca le respondiera a los usuarios del Llano, a los habitantes, pero lo que sí nos contó o nos confirmó la Oficina de Comunicaciones de Avianca es que el precio, parte del precio de los tiquetes corresponde a que se le está trasladando a los usuarios los altos costos de la gasolina. Bueno, pues ahí está, señor presidente de Avianca, Adrián Neuhauser. Neuhauser. Seguimos esperando respuesta. Dele la cara a los colombianos, a los clientes de Avianca, por favor. Estaremos pendientes. Muchas gracias, Juan Armando, por todo este reporte. Por supuesto, seguiremos pendientes de todo lo que están denunciando los usuarios de las diferentes aerolíneas. Y a ver si no nos cortan las alas. A ver si no nos cortan las alas. De acuerdo. Gracias, Juan Armando. Y para entender cómo funciona y cómo es la vaina el negocio de los tiquetes aéreos y por qué suben tanto las tarifas, vamos a contactar a un experto. Él es exdirector de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Vélez. ¿Cómo explicar que un vuelo a Montería cueste tanto como un vuelo a Miami? Doctor Vélez. Buenas noches, Juan Diego. Bueno, hay varias razones por las cuales los tiquetes hoy en Colombia están mucho más costosos que lo que estaban el año pasado. Yo quisiera primero tener que tuviéramos en cuenta el aumento del IVA, que fue el 19% para los tiquetes aéreos a partir del primero de enero. Es bien sabido que a raíz del COVID se disminuyó la tasa del IVA para los tiquetes aéreos al 5%. Otra de las razones es que han desaparecido dos aerolíneas, como son Ultra y Viva, dos aerolíneas que tenían, sumándola una con la otra, cerca de 30 aeronaves. El haber salido de circulación estas dos empresas de aviación hace entonces que la oferta haya disminuido. ¿Se justifica que en medio de una emergencia como el derrumbe de la vía al llano, las tarifas de los tiquetes a Villavicencio cuestan el doble? Hoy cuestan un millón doscientos mil pesos en clase económica y hace unos días 500 mil a duras penas. No se justifica que, dadas las circunstancias que se están presentando con la vía al llano, los tiquetes a Villavicencio tengan los precios que hoy están ofreciendo las diferentes aerolíneas. Yo entiendo que la aeronáutica civil ha venido haciendo una tarea muy importante y es conversar con las aerolíneas y buscar también la participación de la aerolínea estatal que es Atena para lograr que haya un control tarifario a esta ruta a Bogotá-Villavicencio. Doctor Vélez, gracias. Hablemos ahora con mi copresentadora, Lía, la inteligencia artificial. Se las presento a quienes todavía no la conocen. Mi querida Lía, buenas noches. Entonces, ¿cuáles son los consejos, las principales recomendaciones para tratar de buscar tiquetes aéreos más económicos, más baratos? Buenas noches. Hola, Juan Diego. Buenas noches. Es un placer estar aquí en el Canal 1 para contarles sin carreta que para conseguir buenos precios en vuelos debes tener en cuenta. Utilizar herramientas de búsqueda para encontrar los días más económicos para volar. Reservar con tiempo. Así las tarifas tienden a ser más bajas cuando reservas con varios meses de anticipación. Registrarse en sitios web o aplicaciones que envíen alertas. Utilizar comparadores de vuelos y usar sitios web para comparar las diferentes tarifas en una sola búsqueda. A veces, volar desde o hacia aeropuertos cercanos puede resultar más económico que hacerlo desde los principales. Evita viajar durante las temporadas turísticas más concurridas ya que los precios tienden a ser más altos. Juan Diego, espero que esta información sea útil para ti y los televidentes de Sin Carreta. Nos vemos en una próxima consulta. Muchas gracias, Lía. En breve, les tengo los resultados del polígrafo a los dos congresistas que aceptaron medirse a este ejercicio de la verdad. Pasaron o no la prueba, les cuento sin carreta los resultados después de estos comerciales que también son sin carreta. La ética no puede ser ignorada. Solo dos congresistas tuvieron el valor de enfrentarse a la verdad frente a frente a este aparatito, el detector de mentiras. ¿Han recibido puestos o mermelada a cambio de apoyar proyectos de ley de este o de otro gobierno? ¿Han mentido para faltar a sesiones decisivas en el Congreso? De más de 20 congresistas que inicialmente contactamos por teléfono, apenas dos tuvieron el valor de medirse al polígrafo. ¿Quiénes son? ¿Pasaron o no la prueba? Miren ustedes. Él es Manuel Virgüez, senador del partido Mira y uno de los pocos que, de los más de 20 congresistas que contacté por teléfono, aceptó sentarse frente al polígrafo. Está firmando el consentimiento. Está firmando el consentimiento aquí con la prueba que hace Juan Diego, una prueba que debería implementarse en todo el sector público. El protocolo me toca salirme, ¿verdad? Sí, hace eso. El protocolo me toca salirme, ni más faltaba. Está el experto Felipe y está naturalmente el senador Virgüez. Aquí hay camas y aquí está la camas de doctorado. Durante la primera hora, casi todas las preguntas son simple protocolo de seguridad. Por ejemplo, para saber si está realmente en condiciones físicas óptimas para hacerse la prueba. Hablemos entonces de la parte médica. Cuénteme anoche cuántas horas pudo dormir, ¿verdad? 9 horas. 9 horas. ¿Es más o menos el promedio que duermes? 7, 8, 9. 7, 8, 9. Bueno, excelente, queda dormido muy bien la noche anterior. Al final, empezaron ahí, sí, las preguntas a la yugular. La redacción de las preguntas tienen que ser preguntas objetivas, preguntas que se referirán a actos físicos, a comportamientos objetivos que no permitan dobles interpretaciones. Relacionadas directamente con temas de su legislatura y de corrupción. Entonces, vamos a iniciar la sesión con relación a los temas de corrupción en el Congreso. Contestamos así con la verdad a mis preguntas. Sí. ¿Ha pedido usted a firmar al gobierno que produque a cambio votar a favor a un proyecto de ley? No. ¿Ha mentido usted para ausentarse de alguna sesión en el Congreso para no votar a obligar a un proyecto de ley? No. ¿Ha enviado usted hojas de vida a algún funcionario para que se contrate a alguien cercano sin cumplir los requisitos? No. ¿Ha enviado usted a favor de algún interés en particular o beneficio propio? No. Bueno, en este caso hablamos de la técnica zona de comparación de Utah, una técnica que tiene cuatro preguntas relevantes y el nivel de confiabilidad del 93%. El otro congresista que también aceptó hacerse el polígrafo fue el representante a la Cámara por el Partido Conservador, Alexander Quevedo. Las preguntas, las mismas. ¿Usted cree que debería hacerse esta prueba, por ejemplo, para todo servidor o funcionario público? Sí, es importante. ¿Por qué? Pues considero que es una forma también de garantizar que se muestre que haya transparencia, que haya rectitud en los procesos. A los dos días la empresa de seguridad, que por cierto reúne todos los requisitos de ley y cumple con los estándares internacionales, nos entregó los resultados. Agárrense. El senador Manuel Virgüez del partido Mira pasó la prueba del polígrafo. En el caso del representante Quevedo, hubo que suspender la prueba porque no había dormido lo suficiente, que es un requisito indispensable para poder someterse al polígrafo. Sí, claro, digamos que ese es el deber ser. Lo dudó. Si hubiera sido la máquina... Me mide mal. Así que hubo que reprogramar la prueba. No descansaremos con la prueba del polígrafo. Insistiremos, llamaremos a muchos de los congresistas que aceptaron hacerse la prueba, este ejercicio de la verdad. Y den, por lo menos, una demostración de honestidad y transparencia a la sociedad colombiana. Pero también usaremos el polígrafo para medirle la verdad a las promesas que están haciendo los candidatos a las alcaldías y, si alcanzamos, también a las gobernaciones del país. Así que, pendientes. En otro tema, los colombianos en El Salvador pasan momentos muy difíciles por decisiones del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Una de ellas fue darle un plazo perentorio para salir del país si están en condición de ilegalidad. Vean ustedes estas cifras. 600 residentes legales han tenido que salir. 400 sin permiso de residencia. 200 salieron del país. Y 110 fueron detenidos por usureros o gota a gota, aparentemente. Pues Héctor Sarasti escarbó a fondo y encontró, además, historias dramáticas. Se ha establecido la existencia de una organización criminal conformada por extranjeros, principalmente de nacionalidad colombiana. ¡Libertad! ¡Libertad! Es muy triste que aquí en Colombia nosotros recibimos a muchos emigrantes con las manos abiertas y que en otros países a nosotros nos reciben como delincuentes. Me parece un acto irracional porque todos como emigrantes salimos con un sueño. Me parece un acto inhumano. Decenas de colombianos se encuentran hoy presos en las cárceles de El Salvador, acusados de pertenecer a empresas gota a gota o que prestan plata a altísimos intereses. Pero ¿cuál es la realidad? Este es el caso de un colombiano que sufre en las cárceles de ese país. Santiago Andrés Bolívar Salazar. Ahora aparecen dos listas. ¿Cuáles? En una donde se está siendo acusado de pertenecer a la pandilla Mara 18 y ahora hace parte de la lista de los lavadores de activos. Santiago Andrés salió de su pueblo, Rivera Huila, rumbo a El Salvador con una maleta de ilusiones, pero cayó preso. ¿Qué día fue esa captura? El 22 de mayo. El 8 de junio le hicieron una audiencia que se llama imputación de medidas. Y en esa audiencia el juez decretó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. ¿Quién es su hijo? Mi hijo es un muchacho lleno de ilusiones, es una persona íntegra. ¿Pero fueron los tatuajes una de las causas para que cayera preso? Él tiene tatuajes, él tiene tatuajes, yo también los tengo, nos gustan los tatuajes en la familia. Sin carreta acompañó a la mamá de Santiago a la embajada de El Salvador en Colombia para preguntar por él y vea la respuesta que nos llevamos. Bueno, lo que me manifiestan ellos es como embajada de El Salvador, que ellos no pueden dar ese tipo de información. Ah, ok, perfecto. ¿Quién podría hablar? Cancillería de Colombia. ¿Son los que...? Sí, porque son colombianos. Estando en este lugar del norte de Bogotá, la madre se topó con una ironía. Alejandra, mire, en esa bandera dice, entre otras palabras, libertad. Es muy irónico que en su bandera la palabra libertad exista si tiene cantidades de colombianos retenidos. El activista Alex Enrique hizo una radiografía sobre la grave situación. La situación que están viviendo los hermanos colombianos en El Salvador es una persecución. La mayoría de los pobladores de El Salvador están siendo víctimas por el régimen. Situación que incluiría varios muertos en las cárceles de ese país. Tenemos el registro de 200 muertos. Las causas de las muertes por torturas, por golpes, por no darle la medicina a tiempo, por... Bueno, hay varias causas. ¿En qué parará todo esto? Definitivamente estamos transitando por una etapa de transformación nunca antes vista en la historia de El Salvador. Y si Bukele la escucha, ¿usted qué le diría, Bukele? Que me lo regrese. Que me lo regrese, que lo investigue. Uno cuida a los animales porque el uno es como tú. Llegamos a nuestra sección de lo más viral. Videos, tendencias en las diferentes redes sociales. ¿Les da, por ejemplo, a ustedes pereza hacer ejercicio? Pues mire este video y después hablamos. Se trata de un escalador. Everett Kaling, de 93 años, subió hasta la cima de una montaña en California. Lo ayudan su hijo y su nieta. ¿Cómo lo logró? Escuchen. Pues entrenó bajando y subiendo las escaleras de un piso 17. Y esta historia, bueno, es realmente motivadora. A muchos nos da jartera y pereza a veces subirnos a una trotadora. Pero bueno, vean este otro video que es realmente enternecedor. Es viral en TikTok. La reacción de este gato que estaba viendo en un celular un video de su anterior dueño, quien falleció recientemente. Y lo que hace, cuando lo ve, es, bueno, para morirse de ternura. Acaricia la pantalla del celular, como abrazando a su amigo y demostrando mucho amor en este video. Ahora, para quienes tenemos hijos, nos derretimos de ternura también, de amor, con esto. Padre e hija, con esta serenata que se dedicaron. Bueno, un acróstico de Shakira, ¿no? Eso es lo enternecedor. Y para seguir inspirados, miren ahora esta historia, que es de una mujer que venció el cáncer. Resulta que la mujer estaba en el avión y el piloto, de un momento a otro, en un avión en Chile, siguió las instrucciones de una pasajera que le pidió felicitar a su mamá, que había vencido, derrotado el cáncer de estómago, y en ese momento viajaba de Santiago hasta Concepción. Los pasajeros compartieron la alegría de la valiente mujer. Para la pasajera que se encuentra en la 113 Alta, señora y señorita Laura Mejías Contreras, quien hoy finalizó su tratamiento contra el cáncer, ha sido de alta y ha ganado esta dura batalla en la que ha enfrentado toda su familia. Hablando de redes sociales, recuerdan, bueno, lo van a recordar seguramente muchos de ustedes, este video en el que un grupo de artistas anunciaba su respaldo a favor del entonces candidato a la presidencia, Gustavo Petro, pues han pasado 11 meses y no todos siguen montados en el bus. Algunos que eran muy activos en Twitter han optado por el silencio y otros, en cambio, bueno, se mantienen firmes con el percibido. Porque se viene un cambio, porque puede haber una posibilidad de cambio. Los artistas apostaron por un cambio. Yo quiero vivir sabroso. Pero los siguen esperando. Yo sí veo un proyecto ahí. Más de 700 artistas se unieron para hacerle un fuerte llamado al gobierno. Fabio Rubiano fue uno de los artistas que participó en el encuentro con el mandatario. Que han vivido de verdad este país desde las bases. Y ahora en sus redes. Estimado presidente, seguimos apoyando el proyecto Cambio y también seguimos preocupados por la cultura. Julián Román en campaña fue muy activo y firme con su postura. Yo sí veo un proyecto en donde yo me veo, como decimos todos aquí, tranquilos. Pero después de un tiempo, en su cuenta... Que el vice de cultura falsificó título de posgrado del externado. Normal. ¿Cómo sería una Barbie petrista? Sería una Barbie que ignoraría cualquier tema relacionado con la cultura. Santiago Alarcón trinaba... Robinson Díaz se pronunció sobre el escándalo del hijo de Gustavo Petro. Pero lo que está sucediendo ahora es espantoso con el hijo. ¿Y luego? ¿Por qué no lo va a apoyar si es un tipo brillante? Es un tipo muy interesante. Es un tipo supremamente inteligente. La cantante Adriana Lucía defendió su postura. Yo no me siento arrepentida de votar por Gustavo Petro, sí vote por él. Y con Nicamelo no se quedó atrás. Todo ese proyecto que se gestó no está en este momento en el Ministerio de Cultura y no es el norte. Margarita Rosa de Francisco desde un principio se declaró a favor del presidente. Yo creo en usted. Y ha cazado más de una pelea por defenderlo. Tiene que ser el presidente si ustedes son el poder. Muchos artistas mantienen su posición y otros han optado por el silencio. Pues en breve las explosivas declaraciones de Margarita Rosa de Francisco en la segunda parte de la entrevista. No se escapan ni periodistas ni el banquero más poderoso de Colombia. En breve. Pero yo me paro y critico a mi papá y critico a mi mamá. Y yo me siento con ellos a discutir. Soy Marlon Solorzano y soy un guerrero. El uno como tú. Seguimos con los temas más virales en las redes sociales y ahora unos no tan agradables. Este hombre que se había salvado de morir porque falló la pistola de quien en dos ocasiones le apuntó en la cabeza del gatillero. Finalmente fue asesinado. Lo habían intentado matar en una zona comercial de Turbo Antioquia y esta vez los criminales lo ultimaron en su casa. Y es viral en Twitter esta agresión de un hombre en este estado de embriaguez al que parece ser su escolta en Garzón Huila. El video generó muchos comentarios porque en principio se dijo que se trataba del presidente de Colpensiones, Jaime Duzán. El funcionario aclaró que no es él quien aparece en ese video. Y esta es una reacción de la gente que es común ante la delincuencia desmedida en el país pero que obviamente es reprobable en vista de que comienzan a tomar justicia por cuenta propia. En Bucaramanga la gente atrapó e intentó lichar a un hombre que quiso robarle un celular a un transeúnte que pasaba por una tienda. Ante la falta de reacción de los guardas de seguridad la gente tomó justicia por mano propia. Lo que igualmente es reprobable en vista de que son las autoridades realmente las competentes para poder atrapar y respetarle el debido proceso. Y llevarlo ante la fiscalía, ante los jueces y por supuesto si es del caso que sea juzgado y encarcelado. Pero también en otras noticias, miren ustedes, en contraste con todo esto, Messi sigue causando furor en Miami. En su segundo partido con el Inter de Miami es viral esta escena en la que intenta calmar a un niño que emocionado por su presencia no podía parar de llorar. Todo lo que genera y produce este astro del fútbol argentino y obviamente se dispara en las redes sociales. La famosa gaviota Margarita Rosa de Francisco habla de sus ataques a la prensa y a los grandes medios de comunicación del país, de los cuales vivió durante mucho tiempo. También habla de su salida del diario El Tiempo como columnista y del banquero más poderoso del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Aquí está la segunda parte de la entrevista. Me he preguntado esto muchas veces, Margarita, ¿cómo decide renunciar un poco al éxito, a la fama, al reconocimiento en la televisión y meterse en el mundo político que muchas veces es tan ingrato y sin sabores? Pues mira que esta, digamos, mi afinidad con las ideas de Petro comenzó cuando yo escribía en El Tiempo. Yo cuidaba mucho esa columna que tenía allí y entonces como que me parecía importante ya meterme un poco más porque yo había estado muy de espaldas a la realidad política del país y de pronto se me pegó por el hecho de estar escribiendo ahí y estar constantemente leyendo lo que pasaba políticamente. Pero yo empecé sola a sentirme afín con lo que le estaba proponiendo para Colombia. Me pareció audaz, me pareció novedoso y me pareció atrevido. Y desde ahí empecé y la verdad todo esto que llamas activismo, que yo no lo pensé como activismo, sino como una ciudadana cualquiera que de pronto opina, opina sobre política. Y como era columnista, pues, digamos, si escribía columnas en El Tiempo, pues me parecía como oportuno meter la cucharada de vez en cuando. Bueno, descubriendo además esa faceta de opinadora y de analista de la realidad nacional. Pero quisiera preguntarle precisamente sobre eso, porque ahí empieza un punto de quiebre. Sí. ¿Usted se sintió que le vulneraron su derecho a la libertad de expresión cuando el diario El Tiempo la sacó de las páginas editoriales? Por supuesto. Lo que pasó allí, que fue que hice, escribí una columna donde aludía a Luis Carlos Sarmiento Angulo, el dueño del periódico, pero nunca lo nombré en la columna, pero su hija reconoció a su padre en esas palabras. ¿Cómo lo conocería que se trataba de su padre? Y me escribió una carta, además elegantísima, bellamente escrita. Sí, de acuerdo. Sí, y la puse ahí al lado, diciéndome muy claramente que si iba a seguir opinando en estos términos, pues era mejor que no siguiera. Entonces, lo más curioso de eso, Juan, para mí, que sigue siendo, pues no es una inquietud porque es lógico esto que te voy a decir, es que cuando eso pasó, ninguno de los periodistas que trabajaban en El Tiempo hizo comentario alguno. Cuando fue un evento bastante vistoso, muy ilustrativo, de que hay temas que no se pueden tocar. Ya que se nos fue un poco la charla por ese lado de los medios, la libertad de expresión y de información, hace unos días Margarita Rosa salió a cuestionar turismo. Margarita, hablaba Margarita Rosa de miserables a los periodistas, de que al servicio de los banqueros, del poder económico, y diciendo que de esta manera, cuestionando a Petro para favorecer esos intereses privados. ¿Es así, Margarita, como usted lo ve hoy por hoy, o se arrepiente de haber dicho eso? Mira, la autocrítica que yo tendría que hacerme es que si yo quiero invitar al gremio de los periodistas o a mis conciudadanos a reflexionar sobre cómo trabajan, ese no es el tono. Ya hay una gritería suficientemente estridente en los medios para que salga yo, como te acabo de decir, como la loca de las naranjas, en este mismo tono pugnás, a decir estas cosas. Que yo creo que sí tienen un fondo de verdad, pues porque es un hecho, así como te conté lo del tiempo, eso mismo pasa con los otros medios. Se ven a veces los sesgos por la manera como preguntan, la manera como titulan. Para mí es evidente que hay un grupo, unos medios que han pertenecido, digamos, o que pertenecen a grupos económicos muy grandes que han estado siempre alineados con el poder político. Me da pie eso, Margarita, a preguntar lo siguiente. Naturalmente hubo periodistas que salieron a cuestionar a Margarita y a decir, usted, Margarita, ha vivido de estos medios, ha recibido miles de millones de pesos y hoy los critica, y los critica desde la comodidad de vivir en otro país, en otras circunstancias. Entonces quisiera preguntarle, ¿qué le responde? Aquí tenemos que hacer una diferencia. Lo que yo he hecho con los medios es un negocio, una transacción. Yo he aportado, digamos, un supuesto talento, una cara, un saber, un saber. Y yo recibo un pago por eso. El hecho de que yo haya tenido en la vida esa oportunidad que nos puso a esas dos partes juntas no quiere decir que no me sienta agradecida por esa oportunidad. O sea, me siento agradecida con la vida porque nos puso allí en ese escenario hacer estas telenovelas hermosas de las que yo me siento muy orgullosa. Pero eso no quiere decir, o sea, vender un producto artístico es muy distinto a traficar con la información o al manejo que se le puede dar a la información. La información es un derecho que tenemos los ciudadanos. Lo mío es un negocio puro y duro. Y en lo de criticar, yo puedo criticar a mi padre y a mi madre que me parieron, aún agradeciéndoles esta vida que me dieron. Pero yo me paro y critico a mi papá y critico a mi mamá. Y yo me siento con ellos a discutir. Entonces, a veces, digamos, a mí me culpan o la gente se duele porque todavía a veces me ven con esta cara de ya señora que tengo, pero igual me ven como una niña, como una niña desobediente, desagradecida. ¿Cómo es posible? Así no se le habla a su papá. Así no se le habla a su papá que la creó. Porque también esa es la imagen que tienen desde esta racionalidad feudal en que vivimos. A usted la protegieron, la crearon, cuando no se puede concebir que esa creación fue conjunta. Entonces, eso es lo que yo quiero reivindicar ahí. Y lo de los medios, pues sí, es una invitación muy mal hecha por mí, digamos, en esas, como te dije, como la loca de las naranjas, es muy mal hecha ahí, pero sí yo invitaría de todas maneras a que nos hagamos autocrítica permanente todos. Yo comenzando por mí misma, porque, pues como te digo, no es el modo, pero también hay que ver cómo estamos negociando con la información. A dos jóvenes bailarines que perdieron el vuelo para ir a competir a un torneo internacional, los salvó María Camila Zúñiga de sin carreta. Yo llego a la sección donde los escuchamos, leemos e intercedemos por ustedes. Yo le pongo color a la vida. El uno como tú. La teja de sin Acesco se ve diferente porque ahora viene con el recubrimiento Metalum. Exige el sello de calidad Acesco. Acesco, la calidad va por dentro. Escuchamos a la gente en todo el país. Llegamos justamente a esa sección y miren esta historia que se encontró en el aeropuerto El Dorado, María Camila Zúñiga. Cuando estaba hablando con la gente, precisamente sobre el servicio que prestan algunas de las aerolíneas, se encontró un par de bailarines varados. Estaban allí porque tuvieron un inconveniente, no pudieron llegar a tiempo a su vuelo, iban hacia Ecuador a participar de un torneo internacional de baile y resulta que perdieron el vuelo, gracias a la intermediación de Camila, gracias a Sin Carreta, bueno, y también, reconozcámoslo, gracias también a que finalmente la aerolínea decidió ayudarlos, pues se salvaron estas personas y pudieron viajar. Después de traspasar la ciudad desde el sur de Bogotá, Paula Mora y Juan Sebastián Higuita llegaron esta mañana al aeropuerto El Dorado en busca de lo que para ellos es el sueño de sus vidas. Somos bailarines y estamos a punto de competir el sábado representando a Colombia. El grupo ya está allá, nosotros estamos acá y somos los únicos que faltan, literal. Y si nosotros no bailamos, pues dañamos todo un grupo de 12 personas. Pero lo que no sabían y con lo que no contaban era que un accidente vial cambiaría el transcurso de sus planes, lo que conllevaría a renunciar a este sueño. Tuvimos un accidente antes de venir y sin querer nos tocó venir caminando porque no había forma de llegar. Cuando llegamos no nos dieron solución para los pasajes y teníamos un inconveniente con las maletas. No nos quisieron dejar entrar y siempre dicen que dejan entrar con 15 minutos de anterioridad. Estábamos en la puerta y no nos dejaron entrar. Sí, pues tampoco tenemos el dinero ahorita para viajar. Él hizo el check-in ayer. Ellos cuando llegaron a... le dijeron que la maleta ya no se la recibían, ¿sí? Entonces no entiendo qué pasó. ¿Por qué nos niegan? Listo, denos una solución. Me tienen que pagar una multa. Uno entiende porque estos son compromisos. Pero no, se perdió la plata. Sin carreta se puso del lado de la gente y buscó dar solución a esta situación. Discúlpame, es que necesito al supervisor ese. Señorita, yo no puedo dar entrevistas, discúlpame. No, yo sé que no puedes dar entrevistas, pero en este momento... Yo sé que no puedes dar entrevistas, pero en este momento me gustaría solo hacerte una pregunta. No estoy autorizado. Ellos van a competir para un torneo, van a ir a representar a Colombia y resulta que llegaron 15 minutos tarde porque tuvieron un inconveniente en las vías, no pudieron llegar antes y resulta que a Bianca no les da ninguna respuesta. Como te digo, no puedo responder a este tipo de preguntas, con todo gusto me entiendo con los clientes. Después de varias horas no logramos ninguna respuesta. Sin embargo, sin carreta, siguió luchando para ayudar a estos ciudadanos. Como les decía, finalmente la aerolínea decidió ayudarlos. Preciso les contamos la historia, su drama. Le bajaron el costo a la multa por haber perdido el vuelo y los lograron reubicar en un vuelo que salió esta tarde rumbo a Quito. Seguro van a ser una digna representación de nuestro país. Es más, nos enviaron este mensaje. Hola. Hola. Queremos dar un fuerte agradecimiento a Juan Diego Ayuda y su programa. Sin carreta y a su periodista, Camila Zúñiga, quien estuvo acompañándonos en este lindo proceso y fuerte proceso porque fue muy difícil. Gracias a ellos por hacernos cumplir. Nuestro sueño. Gracias, los queremos. Bueno, hay que reconocer lo que Avianca aquí por lo menos ayudó a estos pasajeros y lo hizo bastante bien. Les deseamos la mejor de las suertes a esta pareja de colombianos que seguramente van a brillar en el torneo de baile en Quito, Ecuador. Envíen sus videos a nuestra ventanilla de peticiones, quejas y reclamos en WhatsApp. El número, aquí está en pantalla, 316-690-4875. También usted puede enviarnos sus videos, sus quejas, sus reclamos a nuestras cuentas de Instagram, Facebook y TikTok de Sin Carreta. Pero antes de despedirnos, aquí está la reflexión, nuestra frase del momento, para que tengamos un instante a esta hora de la noche para pensar y acostarnos un poco más frescos. Mire, dice así. Mira de cerca el presente que estás construyendo, porque debe parecer al futuro con el que sueñas. Alice Walker. Los dejamos con las noticias de Noticentro 1 CMI. Que tengan todos una muy, muy buena noche. Así son las cosas. Sin carreta. Los esperamos mañana a las 7 de la noche. Buenas noticias. Comscore informa que Canal1.com.co es el medio digital que más crece en el país. Nuestros programas y talentos son reconocidos entre los mejores de la industria. 95% de los hogares sintonizan nuestra programación. 17 millones de seguidores en todas nuestras cuentas de redes sociales. Sigue informado con el mejor cubrimiento periodístico, el entretenimiento y toda la programación. Uno es efectivo. Uno es independiente. Uno es grande. Uno como tú.